¿Sabes qué difícil es estar a pinganí y estar a las fans con 20 años y se me daba bien? Ahora es un poco más complicado. Pero es que lleváis cuatro días de orquesta, ¿no? Aquí, aquí, aquí estoy como... ¿Cómo? Javier, ¿quién quiere que toquemos algo de la Aire y Estrellas? Los sultanes del swing, nuevamente. ¡Chao, Lucas! ¡Chao, Lucas! Ha sido un verdadero placer. Ha sido una paliza de viaje a las cosas que no son. Pero me hace la pena porque este cariño se nota, si siempre. Y es que, de verdad, cantar en la plaza vacía es muy triste. Así que gracias por la compañía desde el principio hasta el fin. Gracias por contar con la música en directo. Esto, por favor, grabárnoslo a fuego porque la música en directo últimamente está como de capa caída, ¿verdad? Es súper importante seguir contando con formaciones que tocan absolutamente todo en directo, como son estas máquinas. Nada, nada ha grabado. Eso es importante. Gracias a nosotros la música ha sido detenido. ¿Y qué más deciros? Que ha sido un verdadero placer. Ojalá podamos volver. Ojalá podamos volver. Ojalá podamos volver. Gracias a que la moto va a estar listo para ver. Ojalá todo el equipo. Jaime Reyes. El que está al final. Por la zona. Y nada, si queréis que en todas las sociedades estamos. Vamos hablando. Ha sido un verdadero placer. Lo vuelvo, lo repito, lo repito, lo repito. Está la sociedad. Nos sentimos heridos. Desde el principio, desde que se han levantado las sillas. Paso doble, cumbia, perenca, bachata, rock and roll. Que nadie se olvide del rock and roll, por favor. Que no desaparezca de la urbana. Nunca. Los viejos rockeros nunca mueren. Ni con 17 ni con 97. Así que hacemos ruido y ensamos los restos. ¡Gracias, señores! Los manitos que me gustan desayunos que es que tienes. Tenemos un primer solo por de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!